hola qué tal bienvenidos una vez más a las guerras de loom de javier gutiérrez chamorro puntocom estamos en la tercera entrega ya de esta saga y esta es una entrega completa a la izquierda el espina que se se titanium después tenemos el glazing airman contemporary gmt luego tenemos el iron any flight control luego tenemos el laco casablanca y después tenemos el andón aqua y el rc o rey se resolute todos ellos son relojes con esfera full lume completamente luminosa los mal llamados radioactivos y estamos cargando los como es habitual con con la linterna de luz visible nos queremos asegurar que todo esté bien cargado bien iluminado fijaros como incluso con luz ambiente las manecillas refulgen vamos a ir reduciendo un poco la luz para que para que podáis ir apreciando como como se van mostrando ya a simple vista vemos que hay un par de modelos que son deslumbrantes destaca el glazing y el y el laco llevan una luminosidad de tipo c3 un pigmento c3 que es verdoso a la luz del día y verdoso a la oscuridad y no es de extrañar que sea el que el que más brillo de no obstante el el iron any y el andón que llevan bg w 9 que es blanco con refulgencia azul en el fondo queda también muy bonito igual que el que el rey se resolute que lleva bg w 9 en el fondo también vemos otra diferencia y es que algunos modelos tienen manecillas luminosas además del full loom y en otros son manecillas negras de hecho las manecillas negras las estáis percibiendo en la zona central el gray sin airman el iron any y el laco y bueno como de costumbre vamos a ir acelerando la grabación llenamos tres minutos de grabación todos cinco minutos todos siguen siendo legibles, se van atenuando a la velocidad normal. A los 12 minutos llegamos al punto en que son intuibles, pero no todos ellos son legibles. 18 minutos, todavía podemos leer la hora en el Iron Annie y en el Laco. El Iron Annie y el Laco. A los 28 minutos el Laco sigue siendo el vencedor, es el único en el que podemos intuir la hora. Los otros, aunque todavía refulgen, se han desvanecido casi por completo. El Iron Annie y el Laco. El Iron Annie y el Laco. Y si avanzamos hasta los casi 45 minutos, vemos que todavía percibimos la esfera del Laco. Ya no podemos leerla ahora, pero sin lugar a dudas es en cuanto a brillo el líder de todas estas comparativas.